El Barça ficha a Dani Alves y Javier Tebas dice que es madridista. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Viene cargado el día con las portadas, ese fichaje de Alves por el Barcelona, declaraciones de Tebas diciendo que es madridista, que ahora las vamos a analizar. O sea que hoy tenemos un poquito de salseo. Tenemos salseo del bueno, creo que va a estar interesante el vídeo. Además creo que no se me va a ir muy largo, porque además es sábado, y siendo sábado pues hay muchas cosas que hacer. Como por ejemplo, esta noche, que bien lo he hilado, eh. Sin haberlo preparado, pero que bien lo he hilado. Esta noche, creo a las 10, está por confirmar, pero a las 10, en el canal de Miguel Serrano estoy yo, y en el canal de Quillo Barrios estará él. Doble colaboración, que podréis ver aquí en el canal, también en su canal, 10 de la noche, en hora española, que por lo que me dijo, creo que son las 4 allí en Latinoamérica, y el martes, por cuestiones de agenda lo hemos tenido que mover, la colaboración con Inés, o sea que, entretenimiento puro todos los días. Ahora bien, tema de las portadas. En Barcelona se habla del fichaje de Dani Alves, y yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre ello en cuanto las veamos, y luego en marca veremos esas declaraciones de Javier Tebas, diciendo que es madridista, y hombre, nos vamos a reír un poco del tema, porque da para reírse, la verdad. Portada del diario Sport. Fichado con foto de Dani Alves, el Barça hace oficial la contratación del brasileño, una petición de Xavi, en una operación express, el lateral de 38 años, jugará hasta final de temporada, pero no debutará hasta enero. Y Sterling se acerca, el extremo pide al City, que le deje salir porque le hace ilusión llegar al Camp Nou. Además, abajo dicen, los problemas cardíacos pueden llevar al Kun a la retirada, y Luis Enrique recuperará a Jordi Alba y Busquets, ante Suecia. Portada de Mundo Deportivo, también con Dani Alves. Vuelve Alves, el Barça anuncia principio de acuerdo para el fichaje de lateral hasta julio de 2022, por petición de Xavi. Regresa a los 38 años, libre de contrato, se incorporará la semana próxima, pero no podrá debutar hasta enero. Dani Alves dice, vuelvo a casa, de donde nunca debí salir, y estoy listo para ayudar a reconstruir el mejor equipo del mundo. Abajo, en la selección dice, un once con cambios para el duelo clave ante Suecia, el Borussia Dortmund prepara 20 millones anuales para retener a Haaland, y ya en tenis, Badosa barre a Sabalenka, y hoy puede meterse ya en semis del Masters, y Alcaraz fulmina a Baez, y jugará la final del Masters Sub-21. Bueno, una pequeña reflexión sobre esto de Alves, que la he hecho un poco más extensa con Miguel Serrano en un vídeo que sale en su canal, como os digo, yo creo que Dani Alves puede hacerlo bien en el Barça. Creo que Dani Alves es un fichaje que le va a dar veteranía, le va a dar un plus, no muy grande, tampoco nos volvamos locos, al FC Barcelona en cuanto a que es un jugador que ha curtido en mil batallas, que va a estar para según qué partidos, que además no va a desentonar demasiado, creo que para lo que va a venir Dani Alves al Barça, lo puede hacer bien, que es una contratación que yo puedo considerar acertada, pero también es un reflejo de la realidad del Barça, es un reflejo de esa realidad que nadie os cuenta, y es, el Barça, en junio, te iba a renovar a Messi, iba a fichar a David Zalaba y Haaland, y en noviembre, Messi está en París, Haaland en Alemania, Xavi ha tenido que venir, vete tú a saber de qué manera, porque Kuma no valía, y el fichaje que desata la ilusión en Barcelona es Dani Alves, que llega con 38 años, esa es la realidad del Barça, todo lo que se está haciendo ahora, no tiene nada que ver, con lo que nos prometían, tanto desde el Barcelona, como desde el propio relato, afín al FC Barcelona, pero repito, eso nadie os lo va a contar, Dani Alves es un jugador que lo puede hacer bien, si metemos en el contexto que ha venido, para lo que ha venido, no ha venido para ser titular indiscutible, ni para ser Ansu Fati, no, ¿Dani Alves lo puede hacer bien? Sí, ¿Dani Alves era el objetivo que tenían los culés en junio? No, para nada, para nada, que se ilusionen bien, que estén contentos por la vuelta de, seguramente el mejor lateral derecho de su historia, bien, pero, esto no es lo que el Barça quería, el Barça no quería a Xavi en noviembre, no digo que no lo quisieran, digo que justo en noviembre, porque están a 10 puntos del Real Madrid, y, en un momento delicado en Champions, no lo querían, a Dani Alves no lo querían, nadie quería a Dani Alves en noviembre, querían a Messi, querían a Haaland, querían a Álava, bueno, y una cantidad de nombres exagerada, que ha salido en los medios de comunicación, pero, no tienen a ninguno, y tienen, a Dani Alves, os lo cuento, porque, esta es la realidad del Barça, la realidad, que no se explica, porque ahora venden la ilusión, venden el regreso de Alves, de Xavi, el regreso a un pasado, que nunca va a volver, porque hay pasados, que nunca vuelven, y bueno, pues, se queda ahí, y parece que ahora el Barça, es el gran triunfador, a nivel europeo, porque ha fichado a un jugador, que lleva libre, y sin equipo, no sé cuánto tiempo, portadas de la prensa madrileña, diario, as, prohibido empatar, Luis Enrique arenga a los jugadores, para salir a ganar mañana a Suecia, aunque la igualada, lleve al mundial, la cartuja será el infierno, que pide el seleccionador, con cerca de 50.000 espectadores, la sub-21, golea Malta 0-5, arriba dice que vuelve, Dani Alves, y abajo, importante, Rodrigo Goez, está listo, el brasileño se recupera, para reaparecer, tras el parón, a mí me parece una noticia, muy, muy, muy importante, y de hecho, es una noticia, que merecía estar en portada, así que, desde aquí me alegro, que As, haya decidido poner, esta noticia en portada, también hablan de las victorias, de Badosa y Alcalá Centenis, y Hamilton está bajo la lupa, sancionado, con 5 posiciones, para la carrera de mañana, pero sigue siendo investigado, y podría salir, en el fondo de la parrilla, ya lo veremos, porque la FIA lleva como 12 horas, con esta historia, y todavía no se sabe nada, en Euroliga, el Real Madrid sigue a la caza del líder, tras ganar 95-82, y en marca, Sport Weekend, en Sevilla, una fiesta de marca, del deporte, etc., en la que han pasado, algunas celebridades, y demás, por ejemplo, que el Real Madrid puede ganar la Champions, también Rafa Nadal, que dice, no vacunarse, me parece algo, un poco egoísta, Carolina Marín, nuestra campeona de badminton, hay partidos, que los juego, antes, en el hotel, y, por no enrollarme, tampoco, mucho más, Javier Tebas, me considero, madridista, pero no, florentinista, yo he hecho una labor, aquí, ha dicho Javier Tebas, que se considera madridista, y yo me apunto aquí, aquí lo veis, las cosas que yo soy, Javier Tebas, para que la gente lo sepa, si usted dice que es madridista, yo soy, lo voy a leer, ingeniero aeronáutico, piloto probador de Mercedes, en Fórmula 1, soy Ricky Martin, soy amigo íntimo, de Jordan Belfort, soy el verdadero creador, de los Simpson, soy expareja, de Salma Hayek, la dejé yo, de hecho, y soy socio, del FC Barcelona, en los días impares del mes, eso soy yo, Javier Tebas, porque si tú eres madridista, es todo, o sea, si tú eres madridista, todos podemos ser, lo que queramos, ahora bien, si Javier Tebas, es madridista, para que queremos, anti madridistas, es decir, Javier Tebas, el madridista, el que le dio información privilegiada al Barcelona, sobre el acuerdo CVC, para que pudiera inscribir a Messi, el que le ha permitido al Barça, llegar a unos límites salariales, obscenos, hacer lo que le dé la real gana, con el tema económico, hasta que por fin, ha estallado todo por los aires, y no quedaba otra, ya que, pararle los pies, este es el madridista, el que ha humillado repetidas veces, al presidente del Real Madrid, el que ha criticado, cosas del Real Madrid, de manera, constante, durante años, siendo él, el presidente de la liga, que yo repetiré, en realidad, los clubes son, los jefes, los jefes, de Javier Tebas, este hombre, se permite el lujo, ahora, de decir, que es madridista, bueno, pues muy bien, sabéis que es lo peor, que esta cantinela, la usarán, los de siempre, el día que puedan venir Valdadas, y dirán, claro, es que Javier Tebas, es madridista, que lo dijo él, y volverá a caer, en un saco del olvido, en un saco roto, pues todo aquello de CVC, las burlas a Florentino Pérez, las burlas al Real Madrid, como institución, por el tema de la Superliga, etcétera, 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 pero es madridista, Javier Tebas, es madridista, para qué querremos anti-madridistas, teniendo a este, como presidente de la liga, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.